¿Qué significa el término rodilla flotante? Cuando un paciente ha tenido un trauma, un accidente, en este caso un accidente automóvilístico la mayoría de veces o de moto, el paciente sufre fractura de fémur y fractura de tibia. Eso quiere decir que la rodilla, que ustedes saben, la articulación de la rodilla, quede en el aire porque no tiene base, no tiene nada que la sostenga por el tipo de trauma que ha sufrido. En este caso, sí, en estas fracturas el paciente sí le hacen cirugía para poder ayudar a salvar esa rodilla y que no se complique la situación. Cuando estos pacientes han salido de la cirugía, del trauma y del proceso que tienen de rehabilitación, ya con los meses, en muchos casos en los meses, cuando el médico indica que puede ir a fisioterapia, muchas veces estos pacientes cuando los tenemos nosotros, ahí sí la rodilla es bien rígida muchas veces y hay que trabajar mucho y no solo ejercicio, hay que trabajar muchas modalidades en las cuales nosotros utilizamos para ayudar también a la articulación, al hueso y la alimentación del paciente es muy importante. Pero sí hay posibilidades de que muchos se recuperen, ¿verdad? Pero también depende de una buena rehabilitación, de una buena fisioterapia y anteriormente de una buena cirugía, ¿verdad? Y sí, es un poco más complicado porque la flexión a veces está bien pronunciada o no hay extensión. Pero sí se puede trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!